Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la policía detuvo a dos hombres en posesión de 156 kilos de marihuana. Mire usted nada más, ellos fueron sorprendidos en el estacionamiento de un centro comercial cuando pasaban varios costales de una camioneta a otra situación que por supuesto llamó la atención de oficiales honestos que se preguntaron lo que debía preguntarse cualquier policía. ¿Qué hacen estos caballeros en un estacionamiento, traspasándose estos costales? En el lugar, por supuesto, consideraron que esto era algo poco usual. Al revisar la carga, les fueron encontrados casi 300 envoltorios con este enervante. De inmediato fueron presentados ante el Ministerio Público Federal y posteriormente, pues, consignados como se presenta ahora mismo en las imágenes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.